hola a todos mis suscriptores de youtube bienvenido a otro video mas en este video les estare cambiando el hd pallet al lexus is 350 2008 como pueden ver ya aqui tengo la luz, saque la luz del carro la puse boca abajo donde puedo trabajar en ella repite los tres tornillos que tiene aqui abajo que sostienen este plastico todo esto lo quitan para que tengan acceso a la computadora remueven este tornillo que aguanta el cable que aguanta la luz en su lugar tambien conector, delay access quitan otros dos tornillos mas asi sale la cableria, remueven la cableria aqui tienen la computadora el hd pallet original esta lo es original pero el pallet no esta funcionando y entonces remueven el pallet ya lo habia quitado el proceso es dificil pero no lo ven aqui aqui y como pueden ver aqui tengo el hd pallet viejo con restores tan quemados y tengo el que mande a pedir de hong kong chino por ebay el nuevo que esta en la caja entonces aqui yo separe viejo repite el housing viejo yo voy a usar el housing viejo con el hd pallet nuevo como pueden ver aqui nuevo ese cable no se para que es no lo necesito usar solo necesito la computadora esta es la cajita nueva la cajita vieja la calidad del original es mucho mejor que el aftermarket pero por 30 dolares no me puedo quejar un buen precio como pueden ver ya le pase el valet a la cajita vieja ya la ame y toca ya lo puedo usar la tapa esta en el nuevo tambien es mejor como pueden ver aqui ya quitan la tapita sacan la tapita tienen este otro plastico el plastico tambien se desarman para sacar los cables si no no pueden no se que desarman la luz no pueden pasar el conector por ahi adentro con el conector y todo no cabe como pueden ver aqui lo estoy desarmando para solo usar los cables este proceso me tomo mas de 3 horas eh porque me tome el tiempo y tambien estaba grabando si les gusta mis videos por favor no se olviden suscribirse a mi canal asi eso me motiva a hacer mas videos donde pueden ver cosas que les ayudan a pagar el dinero a ustedes eh desarman practicamente el conectores usando los dos cablecitos otros los ponen a un lado y entonces a la hora de pasarle el cable eh tienen que mover los tornillos de ajuste de la luz asi les permite pasar el cable por dentro de la luz para sacarlo tienen que desarmar el conector dentro de la luz primero sacandolo los cablecitos para después puedan sacar el cable como pueden ver como pueden ver aqui conectan el conector original al balance y ponen como pueden ver usen eh el hilo de fila de pescar para pasar los cables aqui tienen pasen los cables ahi ven el bombillo donde conectan aqui estan los cables y ahora toca armar esto esta es la parte mas dificil toma tiempo y le doy gracias especial a lois mi novio que me ayudó con la camara mientras estaba tratando de armar todo esto y enseñarle a ustedes que conectan esto el conector lo aman la parte mas dificil fue la hora de montar eso que estoy moviendo ahi porque si lo aprietas osea alandolo se aprieta y soltandolo se abre pero después bajandolo es toma tiempo y ya conecte el conector el bombillo se puso el cover y ya todo es poner las cosas para transluir sigan los pasos este ponen la computadora ponen la cableria con su bracket que lleva dos tornillos que lo ponen para atras este otro tornillo si les gusta el video compartenlo denle like o suscríbanse a mi canal y encima del tornillo las notificaciones para contar otro video ahi lo tengo esta la primera en verlo aqui ya conecte el cable base en este cable que es el que sostiene la luz al hueltafango tambien es un cable es de tierra tambien hacia tierra asi todas las cosas no tienen problemas y la luz funciona perfectamente conectando esto ya estan casi al final de la meta que aprietan que aprietan bien este cable no se olviden apretar todas las cosas importantes y no se olviden suscribirse a mi canal LAM Talk LAM Talk por favor y para que vean mas videos de esto espero que les guste y me ahorre mucho dinero estamos hablando de 300 dolares fueron 30 dolares al final y no se olviden darle en like y compartirlo con los demas y suscribirse everybody LAM Talk over here make sure you turn everything back and then vayan al carro ponete la luz y todo les va a quedar bien la mia funciono perfecto super contento con el trabajo que hicimos aqui gracias al lobby la iniel y y y y y y y